A ver dónde estaba y volver a apretarlo, pero ahora sí, apretarlo muy bien. ¡Ah! ¡La... caída! Miren cómo quedó la... ¡Ay! Se dio toda la vuelta. Sí, estoy bien, gracias. ¿Listo? A ver. ¡Listo! ¡Muchas gracias! Pues bueno, ya vieron. Me acomodo. Necesito apretarlo. Espero que ningún tornillo esté barrido porque no traigo... No traigo repuesto. Afortunadamente, como les dije, vengo bien preparado. ¡Ah! 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 De hecho, el camino está bueno. Entonces... Hay que ir buscando el... El punto... El buen punto para cruzar. Hay unos que están muy hondos, otros que están más o menos a nivel. Hay otros que... Que hay como una subidita. Entonces hay que buscar los que están más o menos a nivel. Por ejemplo, aquí. Y aquí. Y acá. Aquí de plano todo estaba culero. Y ramas. ¡A la madre! Y... ¡Ah! ¡Ruce! ¡Ah! Un reto adicional. Las ramas. Generalmente donde está... Mejor el camino es a las orillas. Pero, pues generalmente también hay ramas. Asomándose. Entonces sí está... Sí está quebrado. Aquí no queda más que... Como les dije en el video anterior. Relajar los brazos. Dejar que oscile. Llevar un ritmo constante. En el acelerador. Seguir adelante. Si te machinas. Si empiezas a frenar. Si empiezas a bajar los pies. Entonces... Son cosas que te pueden tumbar. A veces la misma moto nos ayuda. Aunque cometamos ese tipo de... De... Faltas. Pero... Aquí el tema es... Tratar de ayudar nosotros también. Ayudarnos nosotros al amor. Para que haya menos posibilidades de caernos. Ahorita siento la moto tipo chopper. Jajaja. Van los manillares bien levantados. Les digo el... El madrazo los... Los levanto. Tubos. Tubos. Si alguien sabe... Por qué a veces ponen tubos. Déjenme en los comentarios. Por qué ponen así como que un puentecito de tubos. En el camino. Tienen alguna función. Son tuberías por donde pasa algo. O... Los implementos para pasar arriba de ellos. Y por qué... Ponerlos y no... El primer mejor pavimento. O... O la misma piedra acomodadita o tierra. Ahí me avisan. Pago profundo. Aquí está. Qué cosa? Aquí está con el gata. No tengoamanca gota. Ah! Bueno, volvimos al off-road Estoy viendo que se me cayó Este botoncito Creo que es el que sirve para desactivar Bueno, para ajustar La suspensión Y desactivar No recuerdo la verdad Este Ese es un botón completo que trae dos funciones Creo que ese lo voy a tener que comprar en la agencia A menos que Ustedes me recomienden un mejor lugar Para comprarlo Aquí en México En la agencia, no sé por qué presiento que me van a decir Que tengo que comprar la piña completa Ya me imagino cuánto va a valer Y para abajo Las mil doscientos Voy, 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 voy Justo Una Dos Tres Vámonos Hasta arriba Sí, no, suéltala No te preocupes Sino No te preocupes No te preocupes Tres Tres Eso Tres Tres Eso Tres 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 Ahí está. Ahí está. Bueno, en esta no me caí, pero ya me iba a caer y mejor solté la moto. Ahí está. Esto ya sí es. Aquí está. ¿En serio? Remember this, remember this, oh, everything can change with a single kiss. And now I'm searching for a sign. Cause I'm struggling so hard to find. It's hard to see when love is blind, but it must exist. It's hard to see when love is blind. It's hard to see when love is blind, but it's hard to see when love is blind. Listo, preparados para irnos a la Puerta Verde. Un poquito más hacia arriba de aquí. La ruta, comentan, está algo técnica. Mucha piedra boluda, mucha piedra de río. Creo que se le descompuso el cierre a mi chamarra. Temporalmente arreglada, pero como les decía, ya quiero cambiarlo. Aquí la idea es no ir espejeando. Y no, no le pude acomodar el espejo correctamente. Como obviamente pueden ver. Este... Entonces no traigo espejo izquierdo, chinga. No traigo la herramienta para acomodarlo. Necesito creo que por lo menos una llave de 10. Creo que sí es el que grupo. Pero pues los que traigo son dados. Pero el dado no me sirve porque no entra directamente allí. O sea, no hay como... Para acabar pronto el espejo debe estar puesto para ajustar la tuerca. Obviamente la tuerca pues no entra. Pero sí me siento bastante raro. Me siento bastante raro sin ese espejo. Llegando a la puerta... Sí, está cerrada la... Está tapado el paso. No importa. ¡Uy!!! выс Mohammed No importa kilo...